Este martes pasado incendiaron el basurero del municipio de Pánuco de Coronado, lo cual generó bastante contaminación. Se buscará una solución para que no se vuelva a repetir un caso como este, señaló el regidor del Partido Verde Ecologista, Antonio Mesa Barrón. Ese problema lo hemos tenido de años atrás, yo creo que ese basurero tuvo una ubicación mala, o sea, una ubicación muy mala porque el proyecto es bueno, porque se necesita, pero el problema es que fue la ubicación muy mala. Entonces, ahí se contamina con el humo, todo eso, o sea, es un problema. Ahorita no está en servicio ese basurero, pero la gente va y tira basura, le incendiaron y nos causó ese problema. Y esperamos que, o si lo van a rehabilitar el basurero, ahí el presidente nos apoye en eso, que ya sea muy estricto ahí porque sí nos contamina mucho eso. Y pedirle también, este, este, él ya gestionó recursos para mejorar eso porque se necesita maquinaria, lo cual no tiene el municipio, el municipio no tiene maquinaria, o sea, el municipio carece de muy pocos recursos, pero ya, como me comentó él, estuve platicando con él y me dice que ya gestionó él unos recursos para rehabilitar ese basurero. ¡Gracias!